Últimas noticias internacionales Biden revierte los recortes de gastos que había propuesto la administración anterior Reciban todos, amigos, amigas, la más cordial bienvenida a nuestro canal de noticias internacionales Donde todos los días te ofrecemos completos reportes informativos sobre el acontecer internacional Hoy, como ya les comentamos, tenemos dos noticias, aunque en diferentes temas Pero ambas vinculadas con lo que pudiéramos llamar un paso atrás Es decir, la revisión de decisiones que habían sido tomadas La vuelta al inicio Y la primera noticia está vinculada con las decisiones que ya está tomando la administración de Joe Biden en Estados Unidos Todos hemos sido testigos de la polémica que ha causado en ese país Todas las decisiones ejecutivas que han sido tomadas durante los primeros días de la nueva gestión Y una de ellas, amigos, ha sido el recorte de los gastos que había sido propuesto por la administración saliente a finales del año pasado Recordemos aquella larga discusión, amigos, que se dio en la seda del Congreso de los Estados Unidos Para la aprobación de un presupuesto que fue inmenso este proyecto de ley Se habló de unas 5.000 páginas que fue revisada por los representantes del Congreso y también por los senadores Y que finalmente, después de largas discusiones y de muchas polémicas, fue aprobado este proyecto de ley Porque realmente lo que se necesitaba en ese momento era seguir adelante Y en este proyecto se incluyeron una serie de recortes de gastos que fueron bastante polémicos Y que ahora Joe Biden está tratando de revertir Biden informó a la presidencia de la Cámara de Representantes del Congreso Que se están retirando las 73 rescisiones propuestas entregadas previamente al Congreso Por un total de 27.4 mil millones en recortes de gastos y fueron presentadas por la administración saliente El presidente anterior dio a conocer su paquete de recortes Este último que está tratando de revertir Biden La propuesta de recorte de gastos se hicieron invocando la Ley de Control de Embargos del año 1974 Según esta ley, si un presidente quiere gastar menos dinero del que el Congreso otorgó para un programa en particular Puede buscar la aprobación del Congreso para rescindir enviando un mensaje especial Identificando la cantidad que propone rescindir las razones para ello Y la situación económica o los efectos de esta rescisión Según la carta que envió el presidente anterior al Congreso Se esperaba que su propuesta de rescisión afectara los programas de departamentos Como agricultura, comercio, educación, energía, salud, servicios humanos, seguridad nacional, interior, justicia, trabajo, estado y tesoro Otros programas están incluyendo diferentes dependencias del gobierno Fundaciones, comisiones, corporaciones con relación a diferentes áreas En ese momento el patriota señaló que se había firmado un paquete Con un mensaje contundente que deja en claro al Congreso Que los artículos innecesarios deben eliminarse Por tanto envió de regreso al Congreso una versión en la que se detallaba artículo por artículo Acompañada de una solicitud formal al Congreso de rescisión Insistiendo en que estos fondos se deben eliminar del proyecto de ley Sin embargo, amigos, algunos analistas han determinado Que esta solicitud que hizo el presidente saliente de última hora Lo que quiere es, de alguna manera, lo que pretende de alguna manera Es infligir el mayor daño posible Antes de dejar el cargo Y solicitar un presupuesto Que los demócratas consideran perjudicial e irracional Y que pudiera atarle las manos Al presidente de los Estados Unidos ¿Y ustedes qué opinan, amigos, sobre esta información? Déjenos sus comentarios acá en la caja de comentarios ¡Adiós!